Las ventas netas totales al cierre del pasado mes se comportan al 90% al alcanzar más de 200 millones de pesos previstos, mientras la circulación mercantil minorista territorial se cumple al 61%. Por otro lado, las ventas a la exportación están en el orden de los 54,2%, de manera que de los 17 surtidos que conforman la producción de fondos exportables, tres no logran los compromisos pactados, chatarra electrónica, chatarra de aceros inoxidables y azúcar crudo. De esta manera se analizaron puntualmente las empresas que deterioran el cumplimiento en la provincia de los planes pactados hasta la fecha. Yudir Gamboa, LTV Noticias.